Abreme la puerta que oiga el viento Dígame lo vuelvo Dígame lo vuelvo P Seance Déjame laschool Hasta la próxima Ajude Ve 가지 Salud Esperame wey Puto no te rieves wey como se me dejaba pinche puerta abierta wey Lo alcanzaba corriendo No, vete la gorra al pedo, como se me dejaba que el rancho lo cierran wey y se llega a escapar uno wey ¿Oh si? Si wey No, espera, déjame tomar la foto Ok Tiene ese cachito de ojito que le hicieron ahí ¿Aquí al reno? No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Por si alguien no sabe, este es un pendejo reno.